se imaginan un iphone con batería infinita los sueños si se hacen realidad de ahora con la empresa caviar esto es posible pues se encargaron de crear un case o protector para iphone x equipado con paneles solares como ven este dispositivo se hace llamar iphone x tesla el cual es un iphone x combinado con una especie de funda con células solares es decir que aprovecha la luz solar para alimentar una batería secundaria y esto no es todo pues además es resistente al agua y al polvo la primera unidad de la funda iphone x tesla tiene un grabado made on earth by humans en honor a cuando el musk envió un tesla roadster al espacio a bordo de un cohete space x falcon heavy en febrero este dispositivo inspirado en nikola tesla steve jobs y el musk será enviado en una caja de madera con bisagras de chapa de oro y envuelto en tercio pelo negro además de incluir un certificado de autenticidad y un año de garantía además que el envío es gratis a cualquier parte del mundo a poco no es un atentador tener uno de estos pero ojo tendré que juntar nada más y nada menos que 4 mil y 555 dólares lo comprarías mi nombre es araceli salazar y esto es y si seguro